Música 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 Más en el chimbote. Ahí está. El 10. Arma cualquier cantidad a este muchacho. Ahí lo ven. Este grupo me gusta porque brota bastante humo. Bueno, seguimos con la buena música de Banana. Conjunto rímico, Banana. Agárrense bien los conjuntos rímicos porque ya no hay más. El chimbote, el único. Conjunto rímico, no hay más. Conjunto rímico, Banana. No fumas.